Geometría 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 Bueno, Geometría arrancó hace dos años atrás. Nos fuimos todos a Puerto Gaboto a una casa que la convertimos en una sala de ensayo y pasamos dos, tres semanas ahí produciendo los temas nuevos, haciendo los temas que voy a progresar en Geometría. Una vez que teníamos eso en mano, pasamos a una segunda etapa Donde involucramos a un productor, en este caso Javier Robledo Que bueno, propuso algunos cambios, trabajamos con él en la sala de ensayo Una vez que tuvimos eso amasado y laburado Organizamos todo y nos fuimos al TIE Recording en Buenos Aires a empezar a grabar las baterías Una vez que tuvimos las baterías volvimos acá a Rosario A Magia Producciones con nuestro amigo Ernesto Aldaz Terminamos de producir el disco que bueno, salió a fines de septiembre A principios de octubre de este año Y ahora se presenta en la sala de las artes Este viernes, el 9 de noviembre Que bueno, esperemos que sea una fiesta Nuestra pulsión tiene que ver con ayudar a redireccionar ciertos lineamientos sociales y políticos Hacia una realidad un poco más consciente Sobre qué es lo que sabemos hoy por hoy Tanto en física cuántica Como en algún otro tipo de información que por ahí no es tan normal Pero bueno, creemos que es importante desde la música Hacer cierto balance sobre entendernos como sociedad Qué estamos haciendo, dónde estamos parados Quién carajo corta el queso Dice la cabra en un momento Pero sí, es un proceso crítico Es una banda crítica, irónica Que desde el tema 1 al tema 11 Tiene muchos cambios de ánimo Muchos cambios de ritmo y de colores, si se quiere Pero siempre con una pulsión física y crítica de fondo Sobre intentar dar una nueva perspectiva Hacia dónde vamos, qué estamos haciendo como sociedad Y como especie sobre todas las cosas Geometría es el lenguaje de programación Que estructura básicamente todo lo que existe En sus niveles más íntimos Tanto la materia como la energía Responden a figuras geométricas El vector equilibrio que aparece en el nuevo logo de Madre Cabra Es una figura que descubrió Fühler hace unas décadas atrás Y que le sigue la huella a un físico conocido Se llama Nassim Jaramain Que tiene varios aciertos Que linkean la física cuántica con la geometría Y con un nuevo paradigma Que tiene que ver con demostrar Científicamente hablando Que estamos todos interconectados Es decir, geometría es una especie de denominador común Todos somos geometría en equilibrio Lo que por ahí no está tan en equilibrio Es nuestra sociedad Que fue educada para diferenciarse socialmente Por casta, por religión, por clase social Por la excusa que fuere Sin embargo Hay un trasfondo que a todos nos aúna Que es geometría Y bueno Por ahí en esto de traer información Y de mixearla con la música Nos parecía interesante Involucrar todo este tipo de conocimientos Y de información y de datos A la realidad de un disco físico Y de música Y de rock local Como en este caso Madre Cabra Con su segundo disco Geometría Madre Cabra es un movimiento independiente Que lleva unos 6, 7 años Como Madre Cabra Vamos a presentar el disco este 9 de noviembre En la sala de las artes Y nuestras expectativas son Como las de un niño Si se quiere Nuestra pulsión creativa sobre la música Tiene que ver con Hacer lo que nos parece que es correcto Empujarlo de una manera genuina Y como se puede A lo natural Sin depender de nadie Sin que nadie nos diga Que tenemos que hacer Por ahí es difícil Porque hay que sortear Muchos obstáculos Que de otra manera Serían más fáciles Pero este 9 de noviembre Presentamos Nuestro segundo disco Muy contentos Por todo este trabajo Que venimos haciendo Hace unos cuantos años Y seguramente Como todos los recitales De Madre Cabra Va a ser Un lindo quilombo Son recitales fuertes Son recitales calientes Son recitales medios místicos Que seguramente Este 9 de noviembre No va a ser la excepción La invitación Para todo rosarino Y rosarina Que ande este viernes Y no sepa que hacer La invitación Es que vengan a ver A Madre Cabra Es una banda Que tiene sus años Que toca más o menos bien Que tiene algo lindo Para decir Que hace unos lindos Quilombos en sus shows Y bueno Que banquen al rock local Que tantas bandas lindas Nos ha dado Y que tantos artistas Independientes Han surgido De esta escena Y de esta linda ciudad Que tenemos todos Este viernes 9 de noviembre En la sala de las artes Madre Cabra Va a presentar Su segundo disco A quien no nos conozca O nos haya oregiado De un lado Vengan Y pasen y vean Que es un lindo quilombo